muy buenas chicos como están sean bienvenidos a sus amigos estamos aquí en otro capítulo más de mi canal creyeron que era de genshin impact no pues si es de genshin impact el día de hoy chicos vamos a ver y probar pues prácticamente lo que es wt fast para los que no saben qué cosa es wt fast básicamente es una empresa que se dedica de lo que se podría hacer a bpn pero en este caso no se llama bpn se llama gpn gaming private network lo que quiere decir esto es que vamos a tener como una especie de servidor por donde va a pasar nuestra información con una prioridad mucho más altas wt fast lo que hace básicamente es que tú puedas buscar una ruta más corta para que tú puedas llegar de manera tranquila puedas tener un pin estable mejorar la calidad de tu conexión en el sentido de mantenerla estable que no tengas puntos altos ni puntos bajos que el personaje por ejemplo en este caso de genshin impact que es donde nosotros jugamos naturalmente pues bueno no tengas ningún problema ni ninguna alza de pin esto que quiere decir que el programa te va a estabilizar no todos los casos les va a mejorar como tal su conexión hasta cierto punto esto quiere decir que por ejemplo su pin no necesariamente tiene que bajarse por ejemplo a 32 40 etcétera porque está cerca no simplemente lo que va a hacer el programa es que va a mantener una latencia entre el pin de entrada y de salida entre tú y el servidor del juego para que mejore la calidad de tu experiencia dentro del juego y pasamos a la parte de la información del programa como tal la página chicos aquí podemos observar pues básicamente la pantalla de la que es la página oficial del programa pues bueno no solamente va a trabajar con en este caso con genshin impact si no tiene infinidad de juegos que puede conectarse y aquí te dan por ejemplo los scores del funcionamiento que te puede ayudar a que tu conexión se vea más estable y se jueguen mejor esos juegos si bien hay algunos que tienen mejores puntuaciones hay unos que no están bien marcados supongo que esto dependerá de la gente que ha usado el programa y ha podido ver la mayor cantidad de cosas lo más importante y lo que más le importa a ustedes son los tipos de pagos que puede usted hacer si bien tiene una opción de suscripción por así decirlo de un mes para que usted pruebe lo que es w te faz y ver si realmente le mejora su pin realmente le mejora la estabilidad la calidad en la que usted juega pues bueno tenemos también las diferentes mensualidades si el día de mañana usted le llega a gustar pues bueno aquí vienen los costos de cada uno de los precios que pide para pues obviamente poder usar el programa y nos da todos los beneficios de la suscripción vale una vez dicho todo lo que sabemos sobre cuánto se tiene usted que pagar también hay algo que me gustaría comentarles a ustedes vale en este caso si tenemos también o los productos de faz también tiene una conexión con algunos routers en este caso los de la marca asus con lo cual ellos te estarán dando una cuenta pues por así decirlo free trial que podrás usar siempre y cuando compres uno de esos de esos routers en mi caso personal yo tengo uno de ellos sí que precisamente es el más grande que tiene más antenas que está en la foto y me ha permitido usar w te faz con diferentes juegos me ha mejorado mi pin sin necesidad de que yo ahora otra configuración más allá de la que trae dentro del router después de haber hablado lo del router el dinero y lo demás de w te faz cómo funciona se estarán preguntando pues básicamente cómo funciona w te faz como ya les dije al inicio pues simplemente es una gpn que básicamente va a pasar por esa ruta la información y nosotros una vez que bajemos porque esta parte no la explicado una vez que nosotros bajemos el instalador metamos dentro instalador nuestro correo que pusimos para la prueba trial que posteriormente ya no los instale pues nos van a salir algunas ventanas similares más o menos a estas donde podremos elegir el género de juego que queremos de manera personalizada algo que se agradece puesto que puede escoger los géneros que me gustan y dejar de lado aquellos que no me gustan vale otra de las cuestiones que tienen que tener uno en cuenta con w te faz es que te van a salir al finalizar tu sesión ya o durante tu sesión te van a salir algunas ventanas como éstas específicamente como ésta donde te dirá más o menos que realmente es lo que está haciendo w te faz después de haberlo conectado con un juego si bien esta es una pantalla que yo tomé en su momento de los cinco o seis días que llevo probando el programa aquí me dice más o menos cuánta laca destruido de lo que obviamente yo he estado utilizando mientras juego genshin impact me dice los spikes los jitter y la pérdida de información si bien solamente en este caso tengo aproximadamente dos porque ya no seguí tomándola aquí por ejemplo ya se ve después de tres días aproximadamente está el tomé tres días después se ve que por ejemplo ya detectó la pérdida de información y obviamente la ha atacado los puntos de spike y los puntos de jitter vale y me ha mejorado mi tiempo entre comillas de uso si bien no siempre va a ser 85 porque esto varía dependiendo el server donde te conecte w te faz sí que pues bueno te va a ir mejorando poco a poco lo que es los puntos que acabo de mencionar vale como son la pérdida los spike y los jitter vale otro de los puntos de w te faz que me ha gustado si bien por lo que vas a pagar te tratan bastante bien y te atienden su servicio de atención también me parece bastante bueno ya es que puedes crearle en las últimas versiones la que yo he instalado para probar puesto que yo tengo un vídeo por ahí lo voy a dejar en la parte de abajo vale donde yo probé pues w te faz hace mucho tiempo con lingo fleying y yo hablé de este programa vale donde tú puedes en este caso puedes seleccionar qué cosas le quieres poner a tu muñequito es lo que es poner verde amarillo azul si le quieres poner lentes o bueno te da una personalización más agradable a tu gusto en otro de los puntos y bien pasemos al punto más importante funciona no funciona vamos a verlo vale la pregunta es cómo funciona simplemente voy a venir y escoger el juego que quiero vale y simplemente darle aquí de donde lo quiero iniciar en este caso yo como no tengo el de epic pero no lo inicio en epic recuerdo mi configuración que obviamente yo ya le configure en qué país estoy en qué servidor de podría estar para buscar un más cercano que en mi caso es méxico etcétera todos esos detalles son simplemente leerlo porque hasta eso el programa viene en español y no tienes ningún problema y el inglés que maneja pues bueno no es un inglés un inglés tan tan que digamos brutal elevado vale es un inglés básicamente sencillo que tenemos por ejemplo un launcher aquí por ejemplo le damos esto le damos a iniciar y nos va a aparecer esta ventanita que está aquí en la parte de este lado que dice que en blanche vale a partir de ese momento que nosotros nos conectemos en esta parte de aquí abajo nos va a aparecer pues una barra donde nos va a ir dando la información voy a iniciar el juego puesto que obviamente hay información sensible que no le puedo mostrar y les voy a mostrar cuando ya esté funcionando bien como pueden ver en pantalla aquí estoy conectado a este caso la conexión aquí podemos ver en la salvado y pues tenemos también los 130 ms de pin vale que en este caso es el que se ve reflejado aquí en la parte de arriba en la tablita que yo tengo vale aquí me va a haber reflejado cuánto pin me está manejando en este caso el juego me lo va mostrando el perdón aquí en la parte de arriba lo he perdido aquí vale 124 con lo cual concuerda con el que está aquí en la parte de abajo vale 127 124 si bien aquí no va a manejar completamente lo mismo que maneja en el juego puesto que el juego maneja lo que recibe pues sí que me está diciendo prácticamente que hay una mejora al finalizar mi sesión del juego pues me saldrá mi nota en este caso yo cierro mi sesión del juego ya cierro mi sesión del juego desconectó aquí y pues ya me sale lo que es mi tabla de información ahora sí lo más importante y lo que ustedes quieren saber vale la pena obviamente me salió un poquito jitter precisamente porque no lo sé mucho vale igual la verdad vale la pena que yo gaste 8 o 9 dólares en el programa bien al principio del vídeo yo les dije que en este caso es un programa que si bien sirve para mantener una estabilidad perder menos paquetes hacer menos spikes y menos chistes es decir puntos o sea que no haya tanta latencia rara o sea saltos bruscos en el juego por ejemplo que el personaje vaya y la mera hora salte así que no se pierda un dato y se quede el juego así pegado y que no haya el jitter pues bueno la idea general es que te mantengas de manera estable el programa va a servir para muchos la verdad es que no la respuesta es no va a funcionar para algunos por eso se te da una prueba de 30 días y considero que es razonable una prueba de 30 días para que puedas usar el servicio y el servicio detecte pues que tu programa realmente vale la pena que tú lo compres posteriormente eso si realmente te mejora por ejemplo el ping no digamos que te va a bajar porque eso no lo va a ser considero que no lo va a hacer en ningún programa creo que lo podría hacer no creo que te baje por ejemplo si tienes un pin de 98 no creo que te baje a 32 ya sería algo ilógico es como si decir que viajaras de eeuu a méxico en unos segundos ya si bien el internet tiene esa velocidad para viajar tan rápido pues bueno no es que vayas a estar cerca el pin obviamente va a ser menor entre más cerca estés del servidor la gpn lo único que va a hacer es que tú te permitas pues bueno estar en tiempo y forma para jugar y no tengas problemas si bien tienes un pin de 98 puede ser que va a 86 85 y le comas algunos ms para mejorar tu calidad así que chicos vale la pena o no vale la pena eso lo tienen que decidir ustedes puesto que cada quien le da un valor a su dinero si bien el dinero que tú puedas invertir no necesariamente tiene que ser una gran cantidad pues bueno repito esto ya depende de cada quien y depende del gusto de cada persona así que un chico yo subir me despido desde aquí les dejo el w te fácil quieren ir a probarlo ya saben como siempre en la parte de la descripción les dejo el link para que vayan probarlo y pues bueno lean todo lo que tengan que informarse sobre los de fácil pero básicamente es lo que les acabo de decir vale la pena si te mejora con la prueba si no pues simplemente no gasté en eso pero bueno apoyas a la empresa para que se siga promoviendo así que yo soy bien nos vemos hasta la próxima